No creía que fuera fácil poder dejarte Es que te metiste muy dentro, muy dentro de mi alma Y cada vez que lo intento no logro olvidarte Y mucho menos logro sacarte de mi mente Tan difícil es olvidarme de tus promesas Tan difícil olvidar tantas noches contigo Y ahora me dejas solo y triste en mi vida Y es que tu recuerdo me hace mal, me sigues haciendo falta Me destrozaste amor Nuevamente mi pobre alma desde que te fuiste Y tu jugaste sin ningún reparo con mis sentimientos Tan solo ahora que ya había sanado todas mis heridas Me destrozaste amor Nuevamente mi pobre alma desde que te fuiste Pero cuando sepas que mi amor era puro y sincero Darás la media vuelta y regresarás llorando Me destrozaste amor Nuevamente mi pobre alma desde que te fuiste Pero cuando sepas que mi amor era puro y sincero Darás la media vuelta y regresarás llorando Llorando Te veré llorando por el hombre que te amó Y le pagaste con traición Darás la media vuelta y regresarás llorando Llorando, llorando, llorando Y por la calle en mi cuerpo deseando Darás la media vuelta y regresarás llorando Si tu no me quieres, me quiere la otra Darás la media vuelta y regresarás llorando Oye mami El castillo es marco Y por la calle en mi cuerpo deseando Darás la media vuelta y regresarás llorando Pero solo sé, pero solo sé que algún día regresarás Y este amor no lo vas a encontrar Dame la vuelta y regresarás, llorando Si tenieras en mis ojos tal vez no me entendería El amor que por ti sentía Dame la vuelta y regresarás, llorando Solo sé que será demasiado tarde Dame la vuelta y regresarás